ahora sí sí a jenny no fue suficientemente lo que te di para poner al frente bien así que uno así con algo así así entonces y lo hiciera como inteligente o sea que de verdad fuera cierto me refiero y que no haya visto las pruebas era la emelie cuando quería aprender las vocales tenía como cuatro años pero como dice la y en que me ayudaría a mí porque yo brota para las tablas de multiplicar pero para la suma armando porque porque estaba temblando que el día nos fuimos allá porque ahí estabas vos que lindo y 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 no 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 a usted la está metiendo a mí me lo está metiendo pues sí hueva pues sí hueva, o sea, ¿qué pasó ahí? o sea, ¿en qué momento cayó usted? la verdad que no sé ni yo, o sea pero hoy se considera usted como que ya no hay marcha atrás o qué piensa, qué siente o sea, siente que puede haber marcha atrás sí puede haber marcha atrás pero tiene que llegar alguien más quizás a su vida para que la única manera no, es que la verdad que no había dicho su vida no podía ir a su vida no podía cambiar a ella de un solo pero es que tendría que llegar la persona que llegue a ella que la cambie para bien no para mal pero es que está muy difícil, ¿sabe por qué? porque si ella piensa que no tanto por eso es que a veces uno se agarre a muchas personas y piensa como que o sea, como que no va a encontrar a otra o sea, eso depende de la persona pero es que ajá todo depende de todo y es que yo siento que es muy diferente pero en el caso ese porque por ejemplo la hueva tal vez piensa gaja en eso de que tal vez no va a encontrar a alguien más y tal vez el hombre que esté con ella tal vez la quiera tener así y tal vez conociendo a otra persona que quizás hasta la puede tener hasta muchísimo mejor de cómo la tiene o más tocada es que es que mire está muy difícil si ella no se da el tiempo con alguien más el problema es que todo el tiempo pasa con Armando estamos en el canal pasa con Armando sale sale con Armando no camarón ya si aquí toda la quita tiempo ya ya no seguramente podemos contar hasta 4 hasta 5 con usted hasta 3 camarón hasta 3 la van a dejar a la casa con Armando se quedan afuera de la casa con Armando aquel día me dijeron mire camarón me dijo vaya a ver Armando con la hueva como están topando esa yo afuera de la casa no hombre si es normal les dije yo ajá si por eso ajá acabalo ay yo pensé que usted decía la casa rojita no en la otra cuando se la fue a dejar por eso por eso a eso a eso a eso me refiero pues si para qué pues si ya sé que hemos perdido la hueva y que no va a dejar eso entonces por eso mismo a lo que yo me refiero es de que o sea está en la sede con Armando la va a dejar a la casa Armando se queda todo el tiempo entonces como 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 va a encontrar una persona que lo haga sacarse esa esa tachuela pues o sea no no porque en el caso eso sería el dicho sería un clavo saca una tachuela eso es lo que yo le quiero entender que uno se acostumbra a pasar con la persona y también su estado emocional depende de la persona pero ese es ser magia porque una mujer o un hombre no debe depender emocionalmente de otra persona una piensa diferente hoy ganando aquí está esto y apenas lo vi de cocinando ya lo superó todavía es nego de trauma es que mire y porque no se propone superar las mañas pues ya estuvo ya tiene novio ya le dijo que no cabrón es cierto es cierto es cierto vaya no este recomendación recomendación lo que dijo la Danieli no dependan emociones su estado emocional que no dependa de una tercera de una segunda persona que dependa de usted mismo o sea usted va a andar si va a andar así como anda yo soy muy así como que me agarro de las personas por ejemplo cuando yo me enamoro de alguien es como que me enamoro y pienso que no voy a encontrar a alguien más es que no es que no sea madura me cuesta mucho cuando ando mal con los hermanos mira esta bicha esta bicha no es madura ella no se anda agarrando a los hombres ella no mal utiliza entonces no es que no seas madura es tu manera de ver las cosas de pensar la mentalidad de ella acabale porque imagínese que ha llegado porque fuimos a ir al cine cuando andiamos oyendo canciones de las que la destrozaban y ella la que la venía jodiendo ajá ajá imagínese como es débil la mentalidad de la bicha que escucha una canción corta vena y ya se desanima y se pone con una ajá la que va a entender es que cada persona es diferente en cambio le estoy explicando como soy yo en cambio cuando yo ando mal con la persona yo ando mal y si me entiendes o sea me afecta siempre o sea me afecta mucho pues vaya yo por ejemplo puedo ver a alguien que por ejemplo que me lo acabo de topar un ratito ahí con la novia y yo normal y a ratito a lo mejor que está conmigo está ahí normal no se amarran no se agarra no se clave nada no se clave nada ok ok ella no se clave en otro momento y se clave la clave la clave no sería no se clave 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 bueno entonces Jenny la señora ella es la señora la que está sentada acá sí y qué tiene ella supuestamente ella hace poco cuando nosotros venimos con con las demás estaba en cama no puede no la pueden levantar mucho porque se marea y se cae para llevarla al baño la llevan chinneada por el problema de las canillas pero que tiene debilidad en las piezas no se ella pregunta la muchacha o nos dijeron que no podía caminar ¿quién la ha cargado ella? la muchacha porque el día que venimos aquí ya estamos en la lengua estaba en la lengua estaba molesta el color blanco en el sol en el sol en el sol mucho reluño ¿cuál? en el blanco en el sol ah lo de eso es como que voy a tender marija la pavimentada y después se salga ah no molesta hasta parche en negro mira uno y no es por la llena el chile ¿eh? el chile andaba del dolor de cabeza del dolor de cabeza andaba arriba y abajo pero es que desde hace tiempo porque desde ayer que andaba yo creo que salimos aquí con permiso ¿cuál es su nombre? Catalina niña Catalina ¿a qué problema tiene usted? pues a mí los resultados que me guiaron fue ¿cómo se llama? el sol viene como se llama es que hay personas que hay personas que hay trastornos y gracias a dios yo no no llegué a sagrado pero antes de que me pegué ese golpe porque yo recibió un golpe en mi cabeza me pusieron pero ya de allí como hay que bote mucha sangre yo quedaba bien breve a mí me fue como siembla yo no puedo caminar sola toda la vida porque yo me siento mal ok entonces necesitan la silla de ruedas si si ustedes tienen que regalármela con gusto pues yo la hago con gusto ok me va a servir porque en el baño hasta atrás lo tenemos y a las niñas mucho les cuesta llevarme entre las dos y para allá si cuando la llevan a pasar consulta o algo también tienen que sacarla quizás respetan la silla a un amigo por allá ok va entonces a la silla va entonces ahí le vamos a dejar las sillas de ruedas de parte de los suscriptores del canal sabor 4k bueno muchísimas gracias bueno con permiso buen provecho gracias yo les agradezco gracias adiós adiós bueno yo si esto estuviera en la casa mi abuela me tuviera un gran menú así en la comida me acuerdo una vez que fuimos a la jenny tiene la solución cual palito a todos lados yo no veo ningún palo ah aquello el árbol de fuego diga yo solo el cual hago jardines así son los jardines bonitos mire esto esto es cuando si usted se llena la tercera planta ah de allá de allá por el don chema mira uno ya bonito va es cierto cuando abrimos la boca ya está bien rico pescadito ajá y aquí cuando abrimos la boca y aquí